En el manejito de 1844 Max, vos no habías nacido todavía pero lo que pasa es que tiene mucha más vigencia que algunas tonterías que se dicen hoy probablemente algunos que vivan algunos ciclos posteriores ahora muchas de las cosas que se dicen ahora ya no se van a decir y estas que se decían allí se van a seguir diciendo Quiero tener esta cita porque me parece que la clase jovena se iba a liberar y la liberación de la clase jovena iba a liberar a toda la humanidad de los sistemas de opresión Es algo esto a colación a los acontecimientos actuales Digo, hay toda una cuestión de la... Y digo, bueno, mientras que estamos en la revierta metamos algunos temas que rozan la teoría para poder conversar porque si no estamos permanentemente haciendo especulaciones tácticas en miradas electorales, si conviene o no conviene decirlo, cuándo conviene decirlo cuáles son los noveles de prudencia necesarios En fin, esas cosas Creo que el postmodernismo introdujo, y en el marco de la época de la caída del mundo bipolar y de la hegemonía norteamericana, hay mucho para discutir acerca de esto que se llamó en un momento un optimismo geopolítico injustificado, multipolaridad es un tema para discutir Pero trajo mucho la idea en términos filosóficos de la crítica a la época de la modernidad cuando se tenía según la mirada del postmodernismo demasiadas certezas alrededor de cómo iban a marchar los acontecimientos en el mundo Esas certezas no solamente estaban relacionadas respecto del futuro, de la posibilidad del progreso, etc. sino que también estaban relacionadas respecto de la posibilidad de conocimiento de la actualidad o de conocimiento de los momentos presentes que se sucedieron Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto que es la cuestión que estaba planteado en términos de lo que frecuentemente desde la mirada marxista de la teoría social de la historia, en la teoría histórica en relación a una misión histórica de los trabajadores que eran el sector productor del excelente no pagado en la época del capitalismo y por lo tanto la clase explotada respecto a si esa misión histórica proseguía si la propia existencia de los trabajadores era una realidad o no era una realidad cuando había tenido que existir casi con la mirada de que esto sería no un capitalismo con trabajadores sino que sería un capitalismo sin trabajadores O sea, la mirada no era respecto a la transformación de los trabajadores sino la mirada era respecto a un capitalismo sin trabajadores Entonces era la pérdida de la noción respecto de las identidades de clase que se mueven en el marco del capitalismo Lo digo esto en razón de las sorpresas con las que hoy se viven los procesos en Latinoamérica el proceso brasileño de giro a la derecha, el proceso argentino de giro a la derecha la idea de que no se entiende o se manifiesta no entender por qué aquí se votó Macri o no entender el fenómeno Bolsonaro en Brasil Creo que algunas reflexiones respecto de esto uno debe hacer lo que está claro es que en el capitalismo actual ha habido una mutación respecto de la homogeneidad de los sectores subalternos en las sociedades modernas están muy heterogeneizados y que en esa heterogeneidad y en los países periféricos la presencia o dependientes la presencia de sectores acomodados en términos relativos de los trabajadores ha sido un proceso de la realidad y por otro lado la fragmentación de la calificación de los trabajadores también ha sido reciente y por otro lado los sectores que se encuentran en situaciones de pobreza marginados de la vida económica esto trae como consecuencia la necesidad de hacer un proceso de reflexión acerca de esta cuestión si hay un laburo o no hay laburo en relación a el esfuerzo por el que se reconozcan porque está la posibilidad de estar por un lado la posibilidad de la toma de conciencia pero por otro lado cuál es la actividad política en relación a esto si hay una actividad política intelectual tendiente a reconocer una categoría que implica ser parte de una clase social que en el capitalismo es una empresa social fundamental salvo que pensemos que el capitalismo no existe más porque este es un capitalismo sin trabajadores un capitalismo raro entonces el tema es que la verdad que el trabajo en términos de autorreconocimiento como una clase única de trabajadores entre los trabajadores más acomodados y los menos acomodados y aquellos que están semi integrados en el proceso productivo es una cosa de poco trabajo pero no solamente de poco trabajo en términos de la violencia política el tipo de discurso hacia lo mismo sino también en términos de la propia elaboración intelectual gracias gracias